Hola que tal en el video de hoy vamos a ver que es root, para que sirve tener permisos root, que utilidad tiene, ventajas y desventajas de tener el telefono ruteado y como conseguir permisos root. Tener un telefono android con permisos root o permisos superusuario explicandolo de una forma muy abreviada te permite reemplazar borrar archivos de sistema. Por defecto los telefonos android tienen una proteccion que impide al usuario o a los programas instalados cambiar borrar o añadir archivos que son necesarios para el correcto funcionamiento, estos archivos estan en carpetas de sistema como boot, system y otras carpetas que podemos ver en pantalla, al rutear el telefono podremos cambiar los archivos que hay en las carpetas de sistema. Una vez que ya tenemos el telefono ruteado tenemos un mundo de posibilidades, necesitaria varias horas de video para numerarlas asi que me centrare en las mas usuales. al tener permisos root podemos instalar aplicaciones como titanium backup que nos va a permitir crear copias de seguridad completas con nuestro perfil de usuario, es decir podemos copiar whatsapp con nuestro numero e instalarlo en otro dispositivo android sin necesidad de verificar nuestro numero de telefono whatsapp. todas las aplicaciones instaladas las podemos copiar integramente tambien podemos congelar las aplicaciones, es decir podemos dejarlas inhabilitadas pero a la vez instaladas. podemos desinstalar aplicaciones de sistema que no utilicemos, el famoso blood war que nos ocupa espacio en el almacenamiento y que ralentiza y consume recursos del sistema. podemos cambiar el recovery que tiene de fabrica por uno modificado como clock warmup. haciendo esto podemos instalar rom personalizadas que cambian radicalmente la interfaz del telefono como miui, cianogen, etc. y cualquier rom que haya disponible para nuestro dispositivo. ya dependiendo de la comunidad de usuarios que haya detras de nuestro dispositivo podremos tener mas variedad de rom para instalar. tambien podemos aumentar la frecuencia del procesador lo que suele llamarse overclocking. para hacer esto debemos tener un kernel modificado, este kernel suele estar disponible en foros como xda o htc mania, si queremos que gaste menos baterias podemos bajar la frecuencia del procesador. para esto no suele hacer falta tener el kernel modificado, simplemente instalar una aplicacion como no frills cpu. tambien hay aplicaciones para descifrar claves de seguridad vpa del router que requieren permisos root como vps connect, e incluso espiar a otros dispositivos en redes wifi. fuera de la tienda de google play podemos encontrar aplicaciones como luckypatcher que nos ayuda en algunos casos a disfrutar de aplicaciones de pago pero sin pasar por caja o eliminar la publicidad de las aplicaciones. tambien podemos instalar modulos exposed que mejoran la experiencia de usuario ademas de otorgar nuevas funciones al telefono. estos ejemplos que he mostrado serian una pequeñisima parte de lo que podemos hacer con permisos roots. yo pienso que no existen muchas desventajas por tener el telefono rooteado pero si que es cierto que puede hacerlo mas vulnerable a aplicaciones maliciosas o simplemente el desconocimiento por nuestra parte puede dejar inservible nuestro smartphone al instalar algunas aplicaciones pues tendremos el control total del telefono para lo bueno y tambien para lo malo asi que hay que tener cuidado al instalar algunas aplicaciones y ver que permisos son los que pide al momento de instalar y en definitiva debemos saber que estamos instalando. podriamos perder la garantia pues las marcas de telefono intentan excluir la cobertura de garantia si descubren que el telefono esta rooteado. se de muchos casos en los que han conseguido arreglar el telefono teniendo este activado los permisos root pero existe la posibilidad de que se echen atras y tengamos problemas. hay una forma de quitar permisos root facilmente y es a traves de la aplicacion supersu desactivando la casilla superusuario, esto hara que aparentemente no tengamos permisos de superusuario. tambien es posible que perdamos las actualizaciones via otta, es decir las actualizaciones oficiales de la marca del telefono. para conseguir permisos root existen basicamente dos tipos de aplicaciones, las que requieren de conexion al pc y las que se instalan como una aplicacion mas en el telefono y simplemente le das a un boton y listo. estos dos tipos de aplicaciones han ido evolucionando a la par que las versiones de sistema android, asi que la aplicacion que vale para rootear android y jellybean quizas no valga para rootear android 5.1 lollipop. una vez que ya tenemos permisos root lo podemos comprobar con check root dejo enlace en la descripcion del video con varias aplicaciones para obtener permisos root. para manejar estos permisos root necesitamos de una pequeña aplicacion como supersu que va a preguntarnos si concedemos permisos root a las aplicaciones que nosotros abrimos, supersu es basicamente un gestor de permisos root que concede o deniega permisos root a las aplicaciones que lo requieren, hay algunas aplicaciones para conseguir permisos root como king root que ya trae incorporada esta funcion. bajo mi punto de vista ya cada uno puede aplicar el suyo personal, yo pienso que las ventajas que aporta tener permisos root son mucho mayores que las desventajas que pueda tener, pues nos permite un control total del sistema pudiendo mejorarlo en algunos casos y tener un control del equipo mas personalizado mas a nuestro gusto. bueno pues hasta aqui el video de hoy espero os haya servido la informacion nos vemos en otro video hasta pronto Chau!